Estamos comiendo en este restaurante, se llama Las Brasas de San Juan Huichicovich. Es en el corredor del mismo, a la orilla de la carretera, antes de llegar a Matías Romero. Es una carretera transísmica, desde Minatitlán, Nacayucan, hasta Salina Cruz. San Juan Huichicovich es mije, de la cultura mije. Y aquí hay también de otras culturas y sobre todo la cultura más representativa es la zapoteca. Matías Romero, Tichitán, Tehuantepec, Istepec, Puerto Salina Cruz, más zapotecos. Y hay huaves también en toda esta región. Ya ven que Oaxaca es un mosaico cultural. Nuestro país es un mosaico cultural, pero en Oaxaca se concentra toda la fortaleza, la grandeza cultural de México. Tengo la dicha enorme de conocer los 570 municipios de Oaxaca y todos los municipios de México. Y miren lo que es la cultura, la comida. Este plátano, maduro, asado. Tabasco se llama plátano macho, pero es exquisito. Se le puede poner queso, queso fresco. También nata. No les quiero abrir el apetito. Acabo de comer unos frijoles negros también. Suculentos, exquisitos. Y esta es la más importante comida de esta región. Y yo creo que de Oaxaca. Aunque tiene una variedad de guisos, de comidas Oaxaca. Esta es la clayuda, la reina de todos los platillos tradicionales de Oaxaca. Este maíz, también del Istmo, es un maíz especial. La milpa no crece muy alta porque hay muchos vientos. Aquí está la ventosa. Entonces, es un maíz creollo, orgánico, que crece poco, pero que es único. Nada que ver con el maíz transgénico, que no vamos a permitir que se cultive en nuestro país. Porque nosotros tenemos una gran variedad de semillas nativas. El maíz es originario de México. Bueno, ya hablamos bastante. Estamos haciendo una supervisión. Este es un gran proyecto. Es unir al Pacífico con el Atlántico. Todos los países de Asia con la costa este de Estados Unidos. Estamos aquí, en esta cintura de nuestro país, donde se unen los dos océanos porque son 300 kilómetros de Salina Cruz a Coatzacoalcos. Entonces, estamos rehabilitando los dos puertos, el de Salina Cruz, el de Coatzacoalcos, rehabilitando las dos refinerías, la de Salina Cruz, la de Minatitlán. Estamos rehabilitando el perrocarril del Istmo. Y vamos a crear ya muy pronto 10 parques industriales para que haya mucho empleo en el Istmo. Que la gente no tenga la necesidad de emigrar, que se puedan quedar en el sureste, en el Istmo, trabajando, que puedan ser felices con sus familias y con sus culturas. Un saludo.